Esta es una historia de amor hecha canción Prohibido, dicen que es nuestro amor Que tú eres muy joven, una chica hermosa Yo un hombre mayor, que ya tengo mujer Hijos de una familia, lo que ellos no saben Es que yo te amo, que de ti me enamoré Prohibido, dicen que es nuestro amor La gente nos critica cuando nos ve juntos Que tontos que son, opinan sin razón Sin saber, sin pensar El amor no es pecado, es un sentimiento Solo eso y nada más Déjalos que hablen, que se burlen, que se rían Yo te amo, tú me amas, nuestra historia es nuestra vida Somos dos amantes que se aman a escondidas Expresando lo que sienten, viviendo una nueva vida Amor Deja a los que hablen Prohibido, dicen que es nuestro amor Que no está permitido, que no está permitido Y que es algo muy malo, ante los ojos de Dios Historias como estas, siempre hubo y habrá Memores escondidas, engañas y mentiras Infidelidad Deja a los que hablen, que se burlen, que se rían Yo te amo, tú me amas, nuestra historia es nuestra vida Somos dos amantes que se aman a escondidas Expresando lo que sientes, viviendo una nueva vida Espresando lo que sientes, viviendo una nueva vida Deja a los que hablen, que se burlen, que se rían Yo te amo, tú me amas, nuestra historia es nuestra vida Somos dos amantes que se aman a escondidas Expresando lo que sientes, viviendo una nueva vida Por qué, yo me pregunto por qué Si el amar no es pecado, es un sentimiento No nos pueden entender